Para disminuir los accidentes por choque o exceso de velocidad en la avenida escénica, la Policía Vial Municipal, en coordinación con Tránsito Estatal, implementaron el Operativo Carrusel, como lo instruyó la alcaldesa Abelina López Rodríguez. El Operativo Carrusel, su principal objetivo es salvar vidas, evitar desgracias, evitar accidentes, y bueno, lo vamos a implementar en combinación con la Policía Estatal, aquí en todo lo largo de la avenida escénica. Desde hoy hasta que termine la temporada de vacaciones en el mes de enero. El director de la Policía Vial explicó que agentes del Grupo Delta, a bordo de motocicletas, guían la circulación a una velocidad moderada, a fin de que el flujo vehicular no rebase los 50 kilómetros por hora. Nosotros invitamos a nuestros visitantes a que lean el reglamento, está en línea, respeten el reglamento, los lineamientos que tenemos, sobre todo eviten tomar alcohol. Cuando conducen para evitar accidentes y bueno, a veces con resultados lamentables. Las instrucciones que tenemos de nuestra presidenta es atender al turismo, orientarlos y también tomar todas las medidas posibles para que tengamos un saldo blanco en estas vacaciones. Los agentes del Grupo Delta, además de moderar la circulación, apoyan a los conductores que lo requieren para salvaguardar su integridad física, la de sus familias y acompañantes. El tramo de la zona diamante Aicacos es vigilado por la Dirección de Tránsito Estatal en coordinación con la Policía Vial. Para N3 Guerrero, Salvador Vázquez.